Aplausos porque está Agustín Casano con nosotros, muy bien acompañado. Agustín Casano generalmente se presenta, me decías, con DJ. DJ Ortiva. DJ Ortiva. Que se ortivó. A veces, viste que DJ Ortiva es complicado, a veces dice no, hoy no. Bueno, listo, tenemos acá. Pero tenemos magia acá. Claro, tenemos magia. Sí, 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 así que tenemos acá DJ Maga. Acá hay magia. Una DJ Ortiva mujer, se podría decir. Está bien, bien. Bien. Bueno, metiéndole flow. Vasco, paga de que Ortiva soy, vale. Bueno. Vamos a estar compartiendo la muy buena música de Agus, que es platense. Compartimos Ciudad de Nacimiento, así que estoy muy contento. Es verdad, Ciudad de la Plata. Hincha de gimnasia como prevención. ¿Jugaste en gimnasia en México? Jugué en gimnasia, sí. Esto es real, ¿no? Me decían el polaco. Claro, no sé por qué te decían el polaco. Porque había otro que decían el ruso. Había otro que decían el ruso. Te vamos a decir el polaco. ¿Y cuándo el polaco futbolista? ¿Hasta qué división llegaste? No, es como que arranqué, viste, ya de chiquito, infantil es todo. Y ya estaba parada el paso y ahí... Para novena, ya con 13 años. Yo ya venía con la música, entonces como que... Claro, es que ahí quiero ir. ¿Cómo arrancás con la música? Claro, es que las dos cosas no van de la mano, viste. Ese es el tema. Porque yo lo quería tomar en serio. Cada cosa que hacía, la quería... Y la verdad que me tiró más la música y dije, es por acá. Y arrancaste re chiquito con la música. Sí, arranqué chiquito y con un grupo ahí en La Plata, armamos un grupo. Llamó Nerd Kids y bueno, ahí era baterista yo. Así que bueno, tuve la suerte de que enseguida como que el grupo empezó a... Nos fuimos de gira a grabar discos. Sí, también rodearme de un montón de músicos que para mí eran como influencia, viste, como no sé, Cerati, Miranda, grabar con ellos también, fue una locura. No entendía nada, yo súper chiquito y ver todo eso. Pero a su vez también aprendiendo un montón, ¿no? Y sabiendo que era lo que yo quería hacer, que era música. Sí, vos, bueno, a los 13 años tuyos, ¿vos cuánto tenés ahora? ¿20? 29. Estamos hablando, claro, hace como 15 años. Exacto. Todavía había que armar grupos en la escuela, viste. Sí, ahora ha cambiado todo. Lo que necesitas es una compu o alguien vio la que la sepa manejar. Es muy loco porque hace unos años cambió todo. La manera de hacer música, la manera de mostrar la música. Y está buenísimo, me parece que está bueno. Porque hoy en día cualquiera puede acceder a hacer música. Alguna computadora desde su casa y sacarla al mundo, ¿no? Y está pasando eso con un montón de artistas acá en Argentina, de hecho. Así que parece que está bueno. El polaco de 13 años, ¿qué influencias musicales tenía? Y de todo. De todo porque mi viejo siempre escuchó mucha música. Siempre me daba música para escuchar así, muy loca. Que yo no entendía nada. Decía, qué bueno esto. Te digo, desde ya Fusión, Reggae. Bueno, después me tiró el Pop, el Punk, todo. Pasé por todo ese estilo del Rock también. ¿Qué artistas? Y de todo, te puedo nombrar desde Led Zeppelin, pasando por Sandro, que también para mí es un referente. Al Potro Rodrigo y, no sé, Bowie, Morrissey, a Michael Jackson para mí, que es como el número uno. Te metiste en una camisa de 20 varas. Sí. Bueno, te voy a presentar musicalmente para que presentes tu música. Después, vamos a decir, ¿me haces un Sandro o qué me podés hacer? Uy, no, 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 sí. ¿Qué me podés hacer? A ver, puede ser. Un Morrissey, un Bowie. Das un Bowie como loco, ¿eh? Sí, sí, Bowie. Pero a capela. Esto es como en la voz. Siempre me decían, ¿sabes cómo Bowie? Qué sé yo. Sí, Bowie siempre me gustó. ¿Sabés qué me gustó mucho de Bowie? Siempre cómo fue cambiando, ¿viste? Depende la década, cómo se fue, como mutando el estilo, la estética, todo. Evolucionaba continuamente. Exactamente, exactamente. Así que está buenísimo eso, no quedarte en ninguna zona, ¿viste? De confort, siempre irá más. Eso está buenísimo. Bueno, además de lo que hablábamos, que ha cambiado la música y que ahora con una comporrancás, también para las contrataciones a veces es más sencillo, ¿no? Antes tenían que contratar los grupos de 14 personas, 18 todavía hoy hay. Sí, existen. 31 viajan con los auténticos. Una locura. Sí, los auténticos, gran. Pero bueno, ellos vinieron a Comodoro. Atención, van a estar hoy nomás en la Patagonia, se vuelven. Exacto. Pero los pueden seguir en las redes sociales para contrataciones y demás, ¿a dónde? Sí, en AgusCasanoOK, que es mi Instagram, y ahí nos pueden ahí, obviamente, contactarnos y todo. Y sí, lo que decías vos, generalmente el show puede ser con DJ, a veces subamos algunos músicos también, dependiendo el show y demás, pero sí, es mucho más simple hoy en día. Bien. Vamos a mostrar tu música para empezar. Después te dejo pensando lo otro. Dale, dale. ¿Qué vas a cantar? Dale, dale. Vamos. ¿Qué vas a cantar? Mi crush. Mi crush. Sí. Con DJ... Maga. DJ Ortiva. DJ Ortiva M. Porque DJ Maga, si no queda como muy así, menos Ortiva. Dale. DJ Ortiva Mujer. AgusCasano. Música Maestro. Dice que no me ama más, que ya me bloqueó de WhatsApp, también de Instagram, sé que volverás. Mi crush ya no me quiere, prefiere contigo, esta noche party con amigos, un traguito que sea testigo, que ya no te necesito, ni tú ya no me quieres, prefiere contigo, esta noche party con amigos, un traguito que sea testigo, que ya no te necesito. Esta noche super party con amigos, perreando como loco hasta las seis del domingo, bailando la canción que te gustaba, pero ahora no hay más nada, ya no te necesito. Mi crush ya no me quiere, prefiere contigo, esta noche party con amigos, un traguito que sea testigo, que ya no te necesito. Mi crush ya no me quiere, prefiere contigo, esta noche party con amigos, un traguito que sea testigo, que ya no te necesito. Música Vamos a janguear esta noche encendida, vamos a buscar un tragoma, junto a unas amigas. Mi que ya no me quiere, prefiere contigo Esta noche party con amigos Un traguito que sea testigo Que ya no te necesito Mi que ya no me quiere, prefiere contigo Esta noche party con amigos Un traguito que sea testigo Que ya no te necesito Vamos, te dan ganas de bailar Es para bailar Yo los quiero al bailar Los voy a comprometer a las que tienen que bailar conmigo Pues firmé contratos, no bailo Yo no firmé contratos, así que puedo bailar Ella puede bailar Sí, 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 tienen que bailar todos Bueno, empezó a hablar la DJ y brava, eh No, donde arranca no para Otra que lo artió Yo lo advertí, todos lo advertimos acá Bueno, qué te acordás de tu infancia entonces Qué me vas a tirar Que no, hay un tema que yo hago Es más, por ahí lo podemos hacer un cachito si quieren Que es un tema de Leo Dan No sé si les gusta también Leo Dan, claro que sí Mirá dónde nos fuimos Pídeme la luna Te lo sabés Leo Dan En México es un Rolling Stones Sí, me encanta Leo Dan Crack Acá en Argentina tuvo su movida Para mí es un hit maker tremendo Es un ícono Todos hits, tremendo No es, sí, sí Es muy tremendo Hay un tema que siempre hago en vivo también de él Bueno, después lo podemos hacer Sí, sí, me encanta Me metimos Leo Dan Y ahora qué vas a cantar Y ahora se viene un tema Que se llama Me enamoras Que lo hice con Jaquita Que es una cantante de cumbia Una de las referentes, ¿no? Obviamente Genia total Así que nada Muy contento también De ese junte que hicimos Y bueno, siempre es un placer Cantar esta canción Bueno, vamos con Me enamoras Y pegamos el corte Y después hay más De Buscasano Así es Me encanta Me enamoras, Dan En Patagonia en vivo Mándalo nomás Me preparo pa' una cita especial Entre los dos Que este fin de semana Es todo nuestro Nos vamos pa' la quinta de mi viejo Que nos conmemora Me enamora Con tu locuridad tan hermosa Con esa carita tan preciosa Tienes todo lo que necesito para mí Tú me haces felina Me enamoras Con tu locuridad tan hermosa Con esa carita tan preciosa Tienes todo lo que necesito para mí Tú me haces feliz Me tiene enamorado Por siempre a su lado Me queda el baby Me tienes entregado Felizmente conocido Para el luna yo me voy contigo Me encanta ser tortito En elante lo repito Nos vamos pa' Marbella No llame a donde quieras No llame a donde quieras No llame a donde quieras Me enamora Con tu locuridad tan hermosa Con esa carita tan preciosa Tienes todo lo que necesito para mí Tú me haces felina Me enamora Con tu locuridad tan hermosa Con esa carita tan preciosa Tienes todo lo que necesito para mí Tú me haces feliz Dembo Dembo, Dembo, Dembo Me tiene loco Cuando baila Dembo Cuando baila Dembo Cuando baila Dembo Cuando baila Dembo, Dembo, Dembo Me tiene loco Cuando baila Dembo Cuando baila Dembo Cuando baila Dembo Nena, me enamoras, con tu locuita es tan hermosa, con esa carita tan preciosa, tienes todo lo que necesito para mi Tú me haces con nena, me enamoras, con tu locuita es tan hermosa, con esa carita tan preciosa, tienes todo lo que necesito para mi Tú me haces con nena, me enamoras, con tu locuita es tan hermosa, con esa carita tan preciosa, tienes todo lo que necesito para mi Tú me haces feliz Último minuto de Patagonia en vivo Lo hicimos hacer de todo ustedes muchachos Perfecto Aparte vinieron 8 en los cuartos Temprano, trajimos media luna Sigue sin dormir como un bariloche Yo ya venía del show de la noche, entonces le pegamos directo ¿Tenés alguna fecha para los próximos días? Sí, tenemos, ahí estamos cerrando, bueno, Buenos Aires, Córdoba, bueno, hay varias cositas también que se vienen Y estamos presentando este tema que se viene ahora, que voy a cantar, que ya baby lo sé, así que salió hace unas semanas, así que contento también Estamos estrenando Exactamente Estrenando temas Sí, el video, vayan a ver lo que está ¿Y están las plataformas? Están todas las plataformas, en mi canal de YouTube, que es Augusta Sano, así que nada, espero que les guste ¿Podemos escucharlo? Claro que sea Augusta Sano, un Patagonia en vivo Me desperté pensando en ti, tuve mis errores, lo admití, tantas ganas de verte, baby, no me dejes así Te mando un mensaje al Instagram, esta noche vamos a bailar, tú y yo y más nada, tú y yo y más nada Baby lo sé, que te gusta que te diga lo sé, las cositas al oído lo sé, como nos comimos, cuando repetimos Cuando repetimos, siempre te lo digo, dale bebé, seamos directos, siempre te lo expreso, vamos pa' mi cama, esta noche hasta la mañana Que nos tocamos, que nos tocamos, que nos tocamos, siempre que nos tocamos, que nos tocamos, siempre que nos tocamos, para amanecer, la pasamos bien, recordándote, como en TVT, yo siempre te lo sé Baby lo sé, es que te gusta que te diga lo sé Las cositas al oído lo sé, de cómo nos comimos cuando repetimos Baby lo sé, es que te gusta que te diga lo sé Las cositas al oído lo sé, de cómo nos comimos cuando repetimos Baby lo sé, nos comemos hasta que salga el son Nosotras escuchamos una de Rolling Stone Soy todo lo que está bien, bebé, contigo me voy, no importa qué Sabes que estamos en enero, luego siempre el 14 de febrero De mi plan y tú siempre el primero, terminamos y volvemos a empezar de cero Tú y yo, no sé color, mucho de alcohol y pasión Me equivoqué y vos también, sabes que me importa, bebé Contigo la paso muy bien Baby lo sé, es que te gusta que te diga lo sé Las cositas al oído lo sé, de cómo nos comimos cuando repetimos Baby lo sé, es que te gusta que te diga lo sé Las cositas al oído lo sé, de cómo nos comimos cuando repetimos Baby lo sé, es que te gusta que te diga lo sé Las cositas al oído lo sé, de cómo nos comimos cuando repetimos Baby lo sé, es que te gusta que te diga lo sé Las cositas al oído lo sé, de cómo nos comimos cuando repetimos Baby lo sé ¡Bravo! Muchas gracias Muy bueno Yo quería que vengan a bailar conmigo Tenían que venir Yo no puedo bailar por mucho Yo no me animé, no me animé Viste que ahora es el challenge, tenemos que hacer el challenge Sí Ay, un challenge No me sale ni uno Hice dos en toda mi vida nomás Yo nunca hice ni uno ¿Cómo es? ¿Qué es un challenge? No, bueno, siempre cuando ahora se saca una canción, se hace un bailecito En realidad muchas veces lo hace la gente y después lo van copiando Ya no, ya los músicos lo arman a poco Lo arman, sí El otro está bien Nuevo, ¿cómo se llama? De esta chica que sacó uno, Kiri Dakira, no sé cómo se llama Que presentaron el tema, lo vimos con mis chicos y dijeron Ahí está el challenge, lo meten, lo meten, lo meten, lo meten Armadísimo, ¿no? Sí, sí, pasa que bueno, en mi caso tiene que ser uno fácil Yo soy muy malo bailando, así que tiene que ser uno fácil Pero bueno, a ver metamos La Rosalía era, el tema de la Rosalía Ah, de una Inventamos una obra, no hay problema Sí, agarres por el programa Lo que vamos haciendo, dale ¿Te parece? ¿Cómo lo es? Me parece muy bueno, hasta las 6 y media y 7 Me encanta Vamos a... Llegaron sobre la hora los chicos Está... Un acertijo Encontraron todas las redes sociales es... AgusCasanoOK Ahí me pueden encontrar en Instagram, TikTok Ahí van a ver el challenge que vamos a hacer ahora Lo van a ver en TikTok también, así que vayan ahí a seguirme YouTube, AgusCasano, Spotify también todas mis canciones Mirá lo que te pusieron, está mal el Zócalo No es el Rosito, es el Polaco, viejo Pasa que el Polaco ya existe, entonces... ¿Y el Rosito? ¿Vos te pulijiste el Rosito vos? Sí, claro ¿Vos utilizaste ese Zócalo? Es que siempre me decían el Rosito No sé Yo dije AgusCasano nomás, pero está todo bien No, no, ¿quién clavó lo del Rosito? ¿Quién es el responsable? ¿Quién puso el Rosito ahí? Ah, lo habrán sacado de Instagram No aclaraste que ahora no querés que te digan el Instagram Ah, bueno, claro Hacieron un cargo enseguida Muy bien Se entró la situación Viene ahí Muy bien Tenés razón Está prohibido la ensalada rusa Ahí lo sacaron Mirá la producción Qué rápida es la producción, eh Prohibido la ensalada rusa Por eso lo dicen el Polaco La crema rusa y todos los que son rositos Ahí está Por eso agradecemos el Polaco Pero Polaco ya existe, hay que inventar otro Polacito 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 Cierra Patagonia Pibos Gracias por venir, chicos Por favor, un placer La verdad que muy contento de estar acá con ustedes La pasamos joya La pasamos de 10 ¿Con qué cerramos? Una canción que seguramente la conozcan todos Ahí en la casa también Que me acompañen La quiero ver a todos cantándola ahí en la casa Y ustedes también Sí ¿Cómo se llama? Bésame Bésame Hasta mañana, viernes Chao, gente Nos vemos Buen... Sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor, pero sé medicar Con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasa te voy, yo no supe pasar Pa' matar el dolor, te aconsejo bailar Bésame Otra vez Y no pares hasta que se enteró Bésame Bésame Que tu cuerpo con el mío se llevan bien Bésame Y no pares hasta que se enteró Bésame Que tu cuerpo con el mío No me Voy a dejar que yo te cuido frío No vas a pasar El cuarto está encendido No tenemos que probar Voy a dejar que yo te cuido frío No vas a pasar Tu demonio es con los míos Sé que se van a llevar Sé que te han hecho daño Y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor, pero sé medicar Con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasa te voy, yo no supe pasar Pa' matar el dolor, te aconsejo bailar Bésame Bésame Otra vez Y no pares hasta que se enteró Bésame Que tu cuerpo con el mío se llevan bien Bésame Y no pares hasta que se enteró Bésame Que tu cuerpo con el mío Ublia 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 ¡Suscríbete al canal!